Y les cuento que tras el reciente conflicto en la Franja de Gaza, el intérprete de música René, más conocido como Residente, tomó una difícil decisión que anunció en sus redes sociales. Escuchemos lo que dijo René. Decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás. La gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio. Pues gracias a las denuncias la gente se informa. Libertad para Palestina. Y lo que viene. Ahí está la opinión del residente. Gracias. 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 Gracias.